La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que el cuerpo hallado ayer en la autopista Huacnopalan, Oaxaca, es el de la reportera Anabel Flores Salazar, secuestrada el fin de semana por sujetos desconocidos en el estado de Veracruz. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Puebla, Carlos Martínez Amador, dio su voto de confianza a los consejeros del Instituto Electoral del Estado. El dirigente estatal de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, aseguró que su partido político está listo y con estructura para participar en las elecciones de este año. El diputado Francisco Rodríguez Álvarez pidió denunciar al grupo de jóvenes que se han dedicado a grafitear la ciudad y cuyas acciones las han difundido a través de las redes sociales. En el municipio de Palmar de Bravo, el gobernador Rafael Moreno Valle entregó acciones en beneficio de productores del campo, alumnos de escuelas primarias públicas y mujeres que se convirtieron en mamás recientemente. Y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un intenso frío en gran parte de México y nieve o agua nieve en cimas montañosas.